¡Eso! 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 ¡Sí! Intercontinentales sonidos del Montano Vamos a sacar la cervecita, vamos a sacar la cervecita, a ver Sección cerveza aquí Vamos a sacar, a ver familia, mirando a los que me están viendo, nos paramos Porque vamos a dar la cerveciada ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Y estas ricas cervecitas de parte de la familia Ortiz Huaita. Una guatacita más, otra guatacita más. A ver, ¿dónde están los familiares de Raúl Ortiz Huaita? A sacar las cervecitas, porque la jarana recién comienza. Hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí viene la cerveza, la cerveza. A ver, a los amigos, a los familiares, visitantes. Por allá está la cajita de cerveza. Por la mano izquierda vamos a ir comprando nuestras hojitas de cerveza. ¡Feliz, feliz cumpleaños, señor Raúl Ortiz Huaita! Y bienvenidos a los que recién se van integrando a esta bonita celebración. ¡Feliz cumpleaños, Raúlita Ortiz Huaita! Por el que está intercontinental, sonidos del mantaro. ¡Feliz cumpleaños, Raúlita Ortiz Huaita! Por el corazón, y eso sí. ¡Feliz cumpleaños, Raúlita Ortiz Huaita! ¡Feliz cumpleaños, Raúlita Ortiz Huaita! ¡Qué bonita mis amigos! ¡Qué bonita mis amigos! ¡Qué bonita mis amigos! Gracias por el rico, rico néctar de la vida. La rica y el muerto cervecita. El cariño de todos los familiares presentes. A ver, ¿se van preparando también? Todos los que han traído regalitos, los sobres cerrados. Atrasito nada más de la cerveciada. Atrasito nada más de la cerveciada. Se viene la entrega de los regalos. Se vienen los sobres cerrados. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Salud, salud! La familia Norpoco. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravísimo! Hoy está la orquesta de orquestas intercontinentales. Sonidos del Mantaro. Para hacer bailar y gozar a toda la familia presente. Y al anfitrión, al dueño del santo, a nuestro amigo Raúl Ortiz. Gracias, gracias, gracias por ese barril de cerveza, el rico néctar, ¿no? El elixir de la vida, porque sin ella no podemos vivir, ¿sí o no? ¿Ah? ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! A ver, a ver. A tracito nomás se viene el regalo. Se vienen los sobres. A ver, los que han traído regalos. Los que quieren dar la palpa. A tracito nomás se la cerveciada. A tracito nomás se entra en nuestro lugar. ¡Bailando, bailando, a ver, bailando, gozando! ¡Eso, eso, eso! Ahí están los sobres cerrados Gracias, gracias Ah, qué bonito, qué bonito Las palmas, damas y caballeros Para la Gran Orquesta Intercontinentales Sonido del Mantaro Aquí para hacer bailar y gozar Al anfitrón, al daño del santo A nuestro amigo Raulito Ortiz Ahí están los regalitos Va llegando los regalitos, los sobres cerrados La rica y el puente cervecita Gracias, gracias A todos los familiares presentes A todos los amigos Y a toda la persona que aprecia Pues a nuestro amigo Raul Ortiz Ah, y va llegando, va llegando El cariño Gracias, gracias Por esos 50 dólares, mamita, gracias Intercontinentales sonidos del Mantaro A ver, esa momiedita Guapiendo las chicas Guapiendo las chicas Con ganas, con ganas, chicas En qué momento te he conocido En qué momento me he enamorado de ti Gracias, gracias Ahí se presenten las chicas Con el cariño para su lindo padre Que son bailando, gozando, bailando, gozando La familia Ortiz La familia Ortiz La familia Torpongo ¿Dónde está la familia Romero? La familia Ortiz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias por este cariño a toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡En Intercontinental es con ellos de Montaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En intercambio segundo orquesta le cangó 당신 eca-perde y no Listening. ¿Te parece? ¡Ay, y los conductores! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así lo bailamos, mis amigos En el bonito namástico de tu amigo Raúl Cortés Y así lo bailamos, lo gozamos Con toda la familia huayta La familia Torpoco Sabor, 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 sabor ¡Salud, salud! Salud por la rica y el pomante cervecita Intercontinentales Sonidos del montano Sabor, 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 sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Tarde te valore! ¡Duro no te valore! ¡Eso! ¡Recién te valore! ¡Pero qué tarde te valore! ¡Pero qué tarde te valore! ¡Felicera! 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 ¡Al pronunciar yo tu nombre! ¡Felicera! 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 ¡Baätt la risa! ¡Felicera! ¡Felicera! Intercontinentales Sonido del mancaro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye.